me quiero presentar un poco porque estoy en alemania más mi familia yo digo soy de la triple frontera mi familia parte de mi papá son de brasil mamá argentina y yo nací en paraguay latinoamericana y pues en este proyecto que comenzamos a pensar también desde el lugar situado pero también no solamente desde el lugar situado ya que todos estos cuerpos que fueron desubjetivizados pues están por muchos lugares yo también y pues nuestra sociedad siempre estuvo en crisis no más ahora yo creo que es un momento un cúspide porque estamos en la cúspide de la civilización del siglo 21 más lo que estamos viviendo es común no diría un resurgir porque siempre estuvo ahí pero estamos viendo un nuevo posicionamiento de la ultraderecha del nacional socialismo y todo lo que eso conlleva y justamente en este punto quisiera retomar unas palabras de una colega y luchadora que es chilena y está radicada en españa donde están luchando justamente desde una perspectiva de colonial de todos los conflictos que existen allí con los migrantes con las caravanas también que llegan etcétera pues ella hablaba sobre el proyecto civilizatorio de europa pues ese proyecto no ha terminado y justamente aquí yo quisiera compartir con ustedes y con todos por qué esta cuestión es problemática o sea por qué por qué retomar este punto en donde hablamos de los más de 500 años que que ha ocurrido lo que la cuestión colonial especialmente en las américas pues la cuestión es la siguiente este periodo fue como cercenado o sea es cercenado de todo el contexto de nuestro de nuestro pensar y a partir de ese espacio o historia cercenada se construye conocimientos particularmente yo sugeriría que teniendo en cuenta este punto yo creo que definiera la historia como un antes de cristo y después de cristo sería como erróneo porque si uno tuviera tuviera como visualizar si visualizamos como como si fuera una línea de tiempo y vemos la época colonial de las américas pero ponemos el antes y después de cristo que también dicho sea paso es un es un símbolo es una es un medio eurocentrista y por supuesto también desde el punto de vista cristiano sin ofender también las creencias es que si uno se coloca y mira esos posicionamientos históricos y los procesos políticos sociales económicos así como la construcción de conocimiento tendríamos un antes de cristo que sería la historia de roma grecia y un después de cristo la de la modernidad pero sacaríamos todo lo que lo que representa la colonia de las américas y porque este punto es problemático porque si hacemos esto si hacemos esto pues obviamos desde donde viene todas las todas las demás todos los demás procesos como son la modernidad la colonialidad y el capitalismo y justamente aquí sólo para mostrarles a ustedes ah sorry estoy pasando aquí no estoy pasando ya estaba aquí sorry y pues estoy aquí pues justamente si sacamos todos estos estos este 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 momento que se escena que es la la época colonial pues no no podríamos cuestionar directamente a la modernidad y como está diciendo dónde está la problemática es que justamente a partir de ese de esa construcción de modernidad que es la base de los futuros conocimientos pues se desarrolla como un estatus quo en nuestra sociedad y qué pasa con este estatus quo que en ese momento se desarrolla lo que conocemos lo que aplaudimos lo que consideramos lo correcto que es los derechos humanos la democracia las instituciones y los partidos políticos existentes entonces se queda se queda como una una barrera que no nos permite cuestionar y dónde dónde encontramos la problemática que en ese tiempo cuando se construyó esos 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 instrumentos y esas instituciones fue el momento en que existía esclavitud en que existía pues pues la desubjetivización de los de los seres humanos como son los pueblos autóctonos aquí en las américas pero también el pueblo judío los gitanos y otras minoridades autóctonas de diferentes países entonces la cuestión aquí es cómo recomenzar cómo 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 romper esa barrera que nos crearon que es el estatus que es el estatus quo para volver a repensar nuestro hoy y y también teniendo en cuenta que en este momento no fue todo se resurgió otra otra época colonial que sería la segunda ola de la época colonial para reivindicar exactamente estos estos procesos y la desubjetivización de seres humanos fue la segunda gran ola que era la ola de los de la colonia inglesa y francesa pues en esta época no sé si algunos será que han 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 podido escuchar sobre esta situación que fueron los zoológicos humanos o sea fueron traídos personas etcétera autóctonas del pueblo africano etcétera pues es una forma nuevamente de la desubjetivización de los sujetos y por supuesto del impedir de pensar bueno bueno es que aquí no voy a ir mucho y justamente voy pues viendo al sobre pues yendo al tema del del estatus quo que había mencionado pues yo vengo de una como sería de una teoría o sea de un contexto de la escuela de Frankfurt pero también de las diferentes escuelas también la marxista etcétera y con relación al punto que había comentado sobre el estatus quo si vemos todas las experiencias si observamos lo que lo que sucede alrededor y quién puede pensar y quién no pues en este contexto estos conocimientos no llegaron a incluir tampoco a los sujetos que fueron objetivizados en este punto quisieran recalcar lo que nos había dicho france fanon que que pues pues que lo humano había sido des des deshumanizado y en este punto creo que es muy importante recalcar que cuando hablamos de de los sujetos que fueron considerados en la época colonial y la segunda ola etcétera siguen siguen no teniendo un espacio un espacio de pensar un espacio un espacio de ser y creo que debería de ser un momento específico de volver a replantearnos quién tiene un espacio que no y quién puede pensar o no y yo quisiera aquí leer directamente una cita de suel y carneiro que es de brasil que ella justamente enfatiza en una forma esas memorias de históricas que permanecen en el imaginario y aparecen con nuevos rostros en un orden derecho aparentemente igualitario sin embargo mantienen las relaciones de género según el color o la raza instituida en el periodo esclavista y creo que aquí hay un punto muy especial muy importante porque en todo ese contexto se creó una construcción sobre el ser blanco y esto no significa precisamente una estructura de color sino toda la construcción de que implica quién tiene un posicionamiento y quién no eso quiere decir que se creó como una moneda de cambio la blanquitud y de esa moneda de cambio depende depende privilegios sociales económicos y políticos y pues yo retomé a walter benjamin porque me pareció una analogía me pareció una analogía por más que yo pudiera decir que walter benjamin era un sujeto euro centrado quizás luego en todos esos procesos también se reconoció en la historia como un perseguido un oprimido pero también encontré una analogía con todo lo que es de colonial porque él empieza a escribir a hablar desde su experiencia y a retomar cómo fue la vida y su historia y pues también reconocer que la modernidad en ese proceso había fracasado y pues como digo me parece muy importante volver a diferenciar esa historia que él veía como una historia de cúmulos o como ruinas y volver a repensar quiénes son quién formaban parte de esas ruinas o sea las vidas de quienes porque yo me imagino que walter benjamin en ese contexto como yo les había comentado no sé en qué posicionamiento estaba todos los afrodescendientes gitanos o la gente de las américas entonces yo plantearía decir que de todo ese pensamiento de quiénes son los oprimidos o quiénes son los vencidos cómo volver a incluir también a estos pueblos porque creo que es muy importante ver desde el posicionamiento en que estamos y volver a como digo a replantear esta tesis y como les había comentado que la teoría o el pensamiento de colonial tiene una conexión muy directa con la práctica pues yo quería compartir con ustedes pues un trabajo realizado aquí en la ciudad de México y que implica muchos o diferentes aspectos de la vida diaria etcétera y de diferentes procesos económicos pues qué mejor forma que tener algo como se diría placativo de lo que realmente sucede porque muchas veces nos quedamos en es muy importante discutir y transformar y como se dice realizar antagonismos etcétera pero creo que es muy importante tener algo algo explícito que nos muestre lo que está ocurriendo y desde un punto de vista tanto cultural y de economía política pues justamente volviendo al tema de la historia que nos falta no se trata de romantizar porque a partir de ese proceso de esa construcción se pudo mantener y se pudo construir todos los siguientes procesos que ha que ha vivido por ejemplo México y en este punto de vista como también había mencionado Tania sobre el pensamiento de Quijano creo que existe un punto muy importante que debemos reconocer que en las Américas y luego también en África no es un espacio homogéneo porque es cierto todos los que estamos aquí la mayoría son mexicanos hipotéticamente si yo fuera de México también sería de México pero todos tenemos un posicionamiento es decir un privilegio diferente y como había mencionado Tania en esa construcción del otro se ve específicamente en los pueblos originarios y eso lo podemos ver también con el pueblo abro descendiente en Brasil y en otros lugares y quien tiene el posicionamiento y la voz para hacer un tipo de cambio de decisiones en la sociedad como se había comentado ese proyecto trataba específicamente de investigar los financiamientos de empresas alemanas aquí en la ciudad de México y pues contradictoriamente con muchos colegas pues ellos se quedaban en todo el discurso económico y también en toda la cuestión como diríamos de la lógica del capital es cierto es una parte muy importante de los procesos que se pueden ver más si uno va analizando nuevamente lo que ocurre en la sociedad ustedes pueden simplemente observar y corroborar quienes son las personas que deciden es cierto es una parte fundamental que esto lo mueve la lógica del capital pero si lo vemos directamente y el momento de reconocer también como dijo creo que Paloma de reconocernos como ¿cómo era que dijiste? de reconocer nuestro lado de la barbarie también ahí se puede reconocer quienes son los sujetos que son conocidos que son reconocidos como sujetos y tienen poder de decisión y quién no y yo creo que ese es un punto muy importante y para terminar el siguiente bueno esto justamente lo había hecho en reforma y pues en la avenida principal si la calle reforma sí sí y con unas inmobiliarias o sea con edificios ¿no? o sea lastimosamente no puedo mostrar exactamente los edificios porque las personas que me dieron la autorización para realizar el proyecto son empresas alemanas entonces me hicieron firmar algo para no decirlo explícitamente pero yo creo que si alguien estuvo en la Ciudad de México se puede identificar y también aquí se puede ver una analogía que creo que tú habías dicho tu nombre, disculpa Sandra que justamente en estos edificios se representa a un hombre blanco a un hombre blanco pero no solamente, o sea, con mucho respeto como había dicho antes no se trata de la cuestión del color de piel sino que algo que va mucho más allá que es la construcción del ser del ser que es reconocido como sujeto y tiene por ende privilegios entonces este edificio que está ahí representa eso representa a un hombre blanco pero no solamente por la estructura arquitectónica sino por quienes pueden también utilizar esos espacios y como yo les voy a decir a muchos colegas donde hemos ido ya sea en España o Brasil o en Alemania uno no tiene que realizar mucha lectura teórica para ver exactamente esto en la praxis uno solamente tiene que observar quiénes son las personas que ocupan un espacio quiénes son las personas que son reconocidos como sujetos quiénes son las personas o los grupos que pueden actuar y ahí podemos tener una respuesta y esto lo pueden hacer el ejercicio en México, en Brasil, en Alemania, en España, en Argentina y en donde vamos y si ponemos todos estos puntos de crítica entre ver el pasado de lo que Benjamin encontró en su experiencia en su pensar como oprimido y como vencido y su crítica a la modernidad pero no solamente una crítica a la modernidad sino como había dicho una crítica de romper el status quo o sea, es el momento en el presente de empezar a cuestionarnos todo lo que se había creado en la modernidad eso es el Estado, la democracia, los derechos humanos los partidos políticos que siguen rigiendo que es la izquierda y la derecha empezar a cuestionarnos porque como dice una colega de Madrid, que está en Madrid que es el movimiento, eso es racismo yo no estoy muy segura si los derechos humanos realmente están allí porque si uno mira la praxis como la gente es tratada hasta ahora la gente que viene de África siendo desubjetivizados pues esto ha venido desde la época de la modernidad y solo para concluir también quizás mirando en el futuro creo que lo más importante es ver nuestro presente y comenzar a replantearnos ese status quo en el que vivimos muchas gracias y y y y y